La audiencia inicial contra el comisionado Leonel Sauceda y su esposa, más detalles, Alex Cáceres, buenos días. Gracias, buenos días Carolina Lanzo, un gusto saludarle y a todos nuestros televidentes. Bajo un fuerte resguardo policial militar, ha amanecido hoy el fuerte general Cabañas, el cuartel del ejército de Honduras, porque hoy la audiencia inicial para el comisionado de policía, Leonel Luciano Sauceda Guifarro, de igual forma para su esposa. Hoy se presenta la señora Patricia Estrada junto al comisionado Leonel Sauceda a la audiencia inicial ante un juez con jurisdicción nacional, acusados por el delito de lavado de activos según el expediente del Ministerio Público. Para las nueve de la mañana se tiene previsto inicia esta audiencia inicial, donde hoy se define si continúa en prisión o queda en libertad del comisionado Leonel Sauceda. Cabe destacar que la pena para este delito, según el Código Penal, es entre 15 a 20 años de reclusión y no hay medidas. Para este caso es por ello que están guardando prisión ambos imputados. Tanto el comisionado general de policía, Leonel Sauceda, así como su esposa Patricia Estrada. Estaremos pendientes a esta hora de la mañana, aún no han hecho su ingreso, se espera que sea dentro de unos 15 minutos que ya sean trasladados hasta el fuerte general Cabañas, al cuartel general del ejército de Honduras, donde se estará desarrollando esta audiencia inicial para ambos imputados. Pendientes compañeros de lo que ocurra en este sector. Mientras tanto junto a Luis El Chicho Fiallo voy con ustedes.